Playbol amigos que tal bienvenidos al canal jugando con edu hoy vamos a jugar a new super mario bros deluxe a vida luxe estoy aquí con mi hija vi a vi qué personaje te vas a elegir pues creo que no a buenos pero a la hora a la hora imagínate en vídeo en mario vale luego está creo que con el toadette es fácil muy fácil porque porque con ese personaje es más fácil cógetelo si quieres yo me cojo a mario yo a toadette venga yo mario y tú o el rosita venga vamos el amarillo el amarillo el amarillito pero es fácil también no y esto porque pones si no porque no porque no porque qué vas a hacer ya le ha dado que sí no me he dado cuenta bueno da igual venga empezamos o aquí estamos como siempre en la comidita y viene quién viene bowser bowser el malo a llevarse a pitch tiene un montón de barcos se va a llevar a melocotón si o no yo te lo traduzco en español se va a llevar a melocotón cuidado con la garra cuidado con la garra que la garra la garra pero con esa mano debería aplastarla a no que la coge con cuidadito con dos dedos menudo puñetazo y nos ha tirado eso debería haber sido mortal mira 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 cómo molan estas bellotitas no pasa alisano no era esto y están tenemos que ir a por ellos como caen bellotas tenemos que salvar a pitch vamos allá ahora empieza la aventura de new super mario bros o ahora la ponen prisionera en el castillo no mira pero si tiene hasta la foto de ella en la puerta la que haces bueno yo en él super mario bros no hay una una mal uva una mala igual que yo pero no me no me no me seas mentirosa de esa bellotera venga Voy por el tercer mundo En el Mario de la consola Pues eso es empezar ¿Qué dices? El tercer mundo es muy difícil Venga, vamos ¿Cómo se jugaba esto? Saltando, ¿no? ¡Cuidado! Espérate, hay que coger cosas Coge, ¡oh! ¡Cuidado! Yo cojo la bellota Y tú el bicho Vamos a mil puntos para mí ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! Mira, mira cómo vuelo Cuidado, cuidado Cuidado con el castor ¡No! Me han matado Papá, que no te han matado Que no te han matado Bueno, ¿cómo que no? Me han quitado el... Las alas Ya, pero eso no es matarte ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo salto encima tuya! ¡Venga, vente! ¿O vas a bajar por ahí? Ah, no, que eso es que te caes ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate, espérate! Vamos a coger esa salta Esa moral es imposible ¡No! ¡Salta encima mía! A ver, yo lo cojo ¡No se puede! ¡Sí, salta! Sí, espérate Pero quédate quieto Venga, yo... No, pero... Que no se puede Son cosas solo con super... ¡No! Hay que saltar uno encima del otro ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Por tu culpa! ¡Que aquí hay cosas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene el bicho ese! ¡Hay que tocar también eso! ¡Que hay cosas! ¡Ahí ya no! ¡Cuidado! ¡Coge moneditas! ¡Coge moneditas! ¡Ah! 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 ¡Qué chichas! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, hija mía! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ven aquí, hija mía! ¡Que yo te salvo! ¡Pero ven aquí! ¡Dale para abajo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yo! ¡Papi! ¡Que yo tengo menos vida que tú! ¡Pues coge ese bicho! ¡Venga, coge! ¡Pero es que viene detrás mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se nos ha escapado la bellota por tu culpa! ¡Que vaya y la bellota! ¡Yo la cojo! ¡Yo la cojo! ¡Papá, yo la cojo! ¡Pero si te has caído! ¡¿Cómo quieres cogerla?! ¡Ja, ja, ja! ¡Te has caído! ¡Que viene, que viene! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Ah, entramos por ahí! Por ahí abajo ¡Pero por qué te matas! ¡No me quería matar! ¡Quería entrar por ahí abajo! ¡Ahora métete! ¡Sálvame! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que tengo que esperar! ¡Venga, vente con papi! ¡Vente con papito! ¡Ahora sígueme! ¡Ahora sígueme! ¡Ahora sígueme! ¡Ah, mira! ¡Que viene ahí un S! ¡Yo la cojo, papá! ¡Yo la cojo, por favor! ¡Pero, pero! ¡No tengo vida! ¡Venga, cógela! ¡Salta! ¡Salta aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡No la coja, ni se te ocurra! ¡Pero si es que viene detrás mía! ¡Pero salta tú! ¡Uh, menos mal! ¡Mira, sígueme, sígueme! ¡Córrele! ¿Cómo se rompen estas? ¡Así! ¡Oh! ¡Me he quedado atrapado! ¡Oh, aquí hay más! ¡Pero por qué te has saltado! ¡Si aquí hay muchis! ¡Porque hay que darle ahí para conseguir! ¡Espera, espera! ¡Venga, vente! ¡Espérate, espérate! ¡¿Dónde vas?! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Espérate, ahora soy yo! ¡Te han matado por Bobby! ¡Que no me han matado! ¡Manquito no ha habido el maestro! ¡Mátale! ¡Venga, vente! ¡Qué lista! ¡Mata! ¡No, se nos han quedado unas moneditas! ¡Venga, salta! ¡Muy bonita! ¡Oh, ahora se puede volar! ¡Cuidado con la esta! ¡Mira qué alto vuelo! ¡Ah, porque tienes el ala! ¡Tienes la capa, vente! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el castorcito que te mata! ¡No, me ha matado a mí, por bobo! ¡Corre, corre! ¡Cógelas, que hay tiempo, que hay tiempo! ¡Corre, cógelas todas las que puedas! ¡Hala, que voy! ¡Cómo me mola saltar encima tuya! ¡Las cogimos, no! ¡Bien! ¡Sí, Alem! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Venga, esta para ti! ¡Mira! ¡Vale aquí encima! ¡Tienes más monedas! ¡Venga, vamos! ¿Aquí se puede? ¿Para abajo o no? ¡Pap, pap! ¡Pap, pap! ¡No! ¡Me han dado por tu culpa! ¡Pero qué dices! ¡Si yo no he podido saltar! ¡No me podía quitar porque estabas tú detrás ahí pegada! ¡Como una boba! ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, qué pena! ¡Venga, vente, vente! ¡Vente aquí! ¡Que no, que aquí hay moneda! ¡Que no, que hay que cogerla saltando encima uno del otro! ¡A ver, saltad! ¿Ves? ¡Pero que hay que ir ahí arriba! ¡Vente, vente! ¡Espera, espera! ¡Eres muy lenta! ¡Vente! ¡Venga, salto yo y saltas encima mía! ¡Pero a ver si lo haces! ¡Deja esa monedita! ¡Se acabó el tiempo! ¿Cómo? ¡Había tiempo! ¡Es que te entretienes mucho! Bueno, no importa, salimos donde la bandera ¡Venga, vamos! ¡Que salimos donde la bandera! ¡Se acabó el tiempi! ¡Sí, sí, bandera! ¡Mira qué bandera! ¡Que sí, mira! ¡Dale! ¡Ja! Te aviso que tengo cinco vidas y tú una ¿Ves? Así ¡Venga, venga! No me pueden matar Es que te has entretenido mucho ¡Vente aquí! ¡Oja la bellota! Si me la cogen, la cojo yo ¡No, no, no, papá! Que solo me queda una vida Pero si la bellota no da vidas ¡Sí da! ¡No! ¡Sí da! Bueno, da una media vida de esas ¡Cuidado! ¡Que no te quiten el ala! ¡Venga, que hay que coger las moneditas! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Conseguido! ¡Muy bien! ¡No voy yo tan más! ¿Te coges tú todas las belletitas? ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Menos mal que la has matado! ¡Que se me escapa la bellotita! ¡No! ¡Qué bombo! ¡Toma! ¡Sal de encima a tu ya! ¡Espera! ¡Venga, vente! ¡Pérate! Pero hay que subir ahí arriba ¡Ah, que tú puedes volar encima! ¡Sube ahí arriba! ¡Venga, se nos va a acabar el tiempo! ¡Pérate, papá! ¡No me pongas nerviosa! ¡Pero deja eso! ¡¿Dónde vas?! ¡Que no puedes! ¡Que desde ahí no puedes! ¡Oh, sí! ¡Qué crack! ¡Venga, tú por arriba, yo por abajo! ¡Súbete, súbete y a ver! ¡No! ¡Ese no hace nada! ¡Que no! ¡No estoy! ¡Oh! ¡Dios! ¡¿Esto qué es?! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Coge moneditas! ¡Coge moneditas! ¡Bien, bien, bien! ¡La gorda! ¡La gorda has cogido la monedita grande! ¡Oh, que pocas! ¡No importa! ¡Hemos conseguido! ¡175 nos queda, Abby! ¡De tiempo! ¡Hay que darse prisa! Ya quedará poco nivel, yo creo. ¡Cuidado! ¡El bu... Digo, el castorcito! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga, que tú puedes! ¡Arriba del todo! ¡Arriba del todo! ¡Abajo del todo! ¡Abajo del todo! ¡Nivel completado! ¡No me voy yo, tú te quedas! ¡Lo he completado yo! ¡Porque lo he completado yo! ¡Lo he completado yo! ¡Qué chulita eres! ¡Venga, vamos a por el segundo! ¡Uno más! ¡Venga, uno más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Oye, tú tienes la capa! ¡Qué morro! ¡La caverna escarpada! ¡Venga, vamos! ¡Ahora ya sabes que hay tiempo! ¡Así que no hagas el bobo! ¡Florecita, florecita! ¡Oh, me han dado un corro... ¡Cuidado! ¡Ah, eres un niño! ¡Somos los dos! ¡Le tienes que dar la R! ¡Oh, sí! ¡Venga, vamos! ¡Cuélete por ahí! ¡No! ¡Florecita! ¡Ay! ¡Cógela! ¡No! ¡No! ¡A los dos! ¡Qué bobos! ¡Ah, ya no tengo... ¡Chisme de esos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado aquí con la tortuguita! ¡No! ¡Qué bobo! ¡Qué mal, qué mal! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado que rebota! ¡Que rebota! ¡Que rebota y en tu culo explota! Bueno, no ha explotado, pero bueno... Bueno, pero por repente por aquí abajo... ¡Ah, bueno, ya no, ya no! ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Aquí hay cosas! ¿Dónde? ¡Cuidado, cuidado! ¡Espera, espera, espera! ¡Que me va a coger la flor! ¡Oh, yo quiero! Sí, pues se te escapa ¡No, papi! ¡Que tengo menos vida que tú! Pero coge, dispara ahí, venga, no ¡Se nos va a acabar el tiempo! Vale, que queda todavía de sobra Sí, de sobra aquí, pero... ¡Cuidado, corre! Es que este es el nivel ¿Me matas? Lo sabes, ¿no? Que este es el nivel Papi, este es el nivel No hay niveles ¡Tú sí que...! ¡No! ¡Papá, que me... ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¿Has ido sin queriendo? Sí, sí ¡No, no me hace gracia! Que solo me quedan dos vidas ¡Tú tienes seis! ¿Por qué soy un crack? ¡Que me dejes! ¿Y ahora por qué saltas de encima mía? ¿Para fastidiarme? Y ahora... ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Me matan los bichos! ¡Y a mí también! ¡Por boba! A ti no te han matado ¿Cómo que no? No, a mí solo me queda una vida A ti te quedan las seis ¿Una vida te queda...? ¡Qué pena! A ti te quedan las seis Como tengas que hacer el nivel Tú solo me voy a reír Pero... Tienes que hacer tú solo Pero yo qué culpa tengo Si te matan Pero si me has empujado Tú antes Ahora lo haces tú solo el nivel No, pero es que esto... Mira, espérate A ver qué tal ¡Jeje! ¿Cojo las moneditas de abajo O paso? Cogelas Es que me van a matar ¡No! Me mataron ¡Papá! Pues vete Tú tienes siete vidas Yo una... Déjame esto a mí, por favor Se ha venido... Y lo coge Y lo coge Que se ha venido solo Yo me he quedado quieto Pues no haberte quedado quieto El caso es protestar Mira, ahí hay dos bichos Pues ya no Me han matado Ya no he podido coger ese A ver A ver si puedo coger las flores O paso y... Pues pasas Porque cuando me salven A mí la cojo yo Tú tienes siete vidas ¿Cómo te van a salvar? Pues igual que antes Antes también tenías... Bueno, pues nada Pero no te cabrese Que a ti no te salvan ahora Me han matado Me han matado Que no te han matado Bueno, pero... Que te quedan siete vidas Eso no es matarte Te hacen daño Y ya está Eso no es matarte Cuidado, cremota Que en tu culo explota Pero coge las monedas Que hay tiempo Para cogerlas Pero si es que estoy... ¿Por qué me regañas Todo el rato? Pues porque esas donas Ya no las coges Bueno, pero ha sido sin querer Que no las he cogido Sí Mira, 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 mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ve para atrás Mira, me matan por tu culpa Lo que tú protestas Y ahora qué? Y ahora qué? Vete para abajo Pero cómo vierme para abajo Si está ahí eso... Pues igual que has roto Los bloques antes Te vas para abajo Que no, que esto es de piedra No Que no sé hacer eso Que se me va a acabar el tiempo Me quedan 50 segundos De sobra tienes, ¿no? Tú eres el experto en Mario ¿No te digo? Que llego, que llego Venga, vamos Que ahora sales tú ya, ¿no, Abby? Mira Pero ¿por qué no sales? Pues porque me quedan cero vidas Y a mí me quedan 33 segundos A ver, voy a hacer lo que tú haces Bueno Arriba, arriba Arriba del todo Arriba del... Da un besito a nivel completado Y lo he completado yo Eso es lo que dijiste tú en el otro Da un besito Venga, vamos a por el siguiente Dame un besito Oye, si no me das besito Te mato en todas Continuación es una Papá Es que no ¿Por qué me matas? Dale, dale Que tienes cinco Es que ¿por qué me matas? Pero si no te he matado No Así es sin queriendo Venga, vamos Sin queriendo Pues ya está Venga, vamos Ahora vamos al que yo diga Pues al que haya que ir, ¿no? Ah, ahí sí Oh, ¿a cuál? Espérate que sale ahí el barquito Vamos ¿Qué pasa ahora? Oye, cómo mola la... Yo quiero ser Bowser Este Vale, venga, vamos Vale, venga, vamos Aquí Sí Esto es muy difícil Ah, como tú eres la crack Puedes quedarte con el contenido De los bloques que elijas Pero fíjate muy bien Mientras lo muevo Para no llevarte un... Oh Un bicho Cuidado, cuidado Aquí hay que elegir Aquí hay que elegir Aquí hay que elegir Está en el centro el malo Está en el... No, a la derecha A la izquierda No Oh, oh Oh A la derecha Es el de la derecha Yo en el medio Yo en el medio, porfa Déjame a mí elegir el medio Vale, y yo este de aquí Venga, vamos Cuidado Se le da así Bien Pero este era muy fácil, ¿eh? Este ha sido muy fácil, sí Vamos Vamos allá Que Mario es... Ah Y ya está Objetos Vale, y ahora ¿Qué hay que hacer con esto? Nada, ¿no? Pulsa R para ver Qué objetos tienes Si se te resiste un nivel Puedes ayudar Pueden ayudarte No, dale a la... ¿Qué? Torre engranaje Para ver el mapa Lo que tenemos que hacer Bueno Uy, 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 uy Este es de miedo Este no lo hacemos Yo creo que este deberíamos dejarlo Para el siguiente nivel No podemos Entonces, ¿qué nivel hacemos? ¿Quién acaba de tirar a quién? ¿Quién acaba de tirar a quién? Tú a mí ¿Pero qué dices? Espera, espera Que aquí hay bichos para coger No No podemos coger Vente ¿Me ayudas a coger la monedita? O pasamos No, ahora Ahora para Ahora para Que voy a matar a este Muy bien Venga, venga Vente Cuidado que se recuperan, ¿eh? Pero no cogemos las moneditas esas gordas No vienes aquí a saltar Venga, cógelas tú Salta encima mía Salta tú encima mía Mira, ya Muy bien, muy bien Cuidado, cuidado No pases, no pases ¿Por qué no? Hay que matarle ¿Por qué, eh? Si pasas ¡Cuidado! Tengo bolas de agua ¿Tienes bolas? ¡No, que me caigo! ¡Uy! ¿Pero pasa? Es que por poco me caigo ¡No, que de moneditas! Venga, vente Espérate que me queda atrapada ¡Salta, salta! ¡Salta pa' acá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no! Me matan Me matan Cien por cien Me matan Me matan Me matan Venga, que me voy para abajo Para que no te maten Me matan a mí ¡Me matan a mí! ¡No! Ahora no me digas Que no te he ayudado, eh Pero súbete Encima protesta Sí Encima protesta Ahora no me esperes tú, eh Ahora tú no me esperes Ahora tú no me esperes ¡Me matan cien por cien! ¡Me matan cien por cien! Lo que tú decías ¡Me matan cien por cien! ¡Bájate! ¡Eres muy mala! ¡Bájate! ¡Que me matan cien por cien! Hay que estar nivelados De vidas ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Ay, yo quiero esto! ¡Toma! ¡Coge la flor! ¡Corre! ¡Coge la flor! ¡Coge la flor! Pero es que lo estamos haciendo fatal Vamos a dar uno a su bola Sí ¡Toma! ¡Shit! ¡Ay, yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡No! ¡Bájate aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me matan cien por cien! ¡Me matan cien por cien! ¡Corre, corre! ¡Que viene el bicho! Paso en las monedas ¡Aquí! ¡Oh! ¡Ouch! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Me han matado! ¡Que les den a las monedas! ¡Que no se importan! ¡Pero que me han matado! ¡Vente aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Baja, baja! ¡Que estoy ahí abajo saltante! ¡No me ves! ¡Me han matado, Abby! ¡Para allí una moneda gorda! ¡Ven de aquí! ¡Espera, espera! ¡Voy a coger! ¡No! ¡Hay que irse aquí para cogerla! ¡Pero, espera! ¡Que voy a coger la moneda gorda! ¡Ah, no! ¡No puede estar muerto! ¡No puedo! ¡Sí puedo! ¡Espera, espera! ¡Sí, pero vente! ¡Espera, la R! ¡Ah, la R! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Coge esta cosa! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Ya me han matado, eh! ¡Oh, oh! ¡Ahora viene el jefe! ¿Qué va a venir el jefe ahora? ¡Ah, no! ¡El este! ¡El jefe está arriba! ¿Dónde vas? ¡Vente! ¡Que aquí! ¡Que queda una moneda! ¡Me estaba nerviosa esa moneda! ¿Pero qué haces volviendo para atrás? ¡Pero que no es volver para atrás! ¡Que hay que ir aquí! ¡Venga, vente! ¡Jolines! ¡Qué lenta! ¡Yo lo cojo! ¡Yo lo cojo! ¡Yo lo cojo, porfa! ¡Pero que se va a escapar! ¡Cógela, que se escapa! ¡Que no puedo! ¡Pues ya la he cogido yo! Total, esos son mil puntos ¡No hay que hacer nada! ¡Vente para acá! ¡Toma! ¡Pero baja! ¡No, espera, espera! ¡Pero que haces! ¡Me han matado otra vez! Pues porque lo había conseguido y a mí también me han matado Hemos perdido Empezamos desde la bandera No pasa nada Bueno, venga, vamos Hay que conseguir esta fase, ¿eh? ¡Oh! Ahí está el bicho Venga, dale ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Solo tengo cuatro vidas! ¡Yo dos! ¡Vamos! ¡Venga, vente! ¡Hay que saltar aquí! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Yo cojo la flor! ¡Sube! ¡Mirate! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! ¡Que me mata, Navi! ¡Salta, hijo! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Sí, claro! ¡Ahora salta, hijo! ¡Venga, salta! ¡Oh! ¿Cómo has lanzado eso? ¡Espérate, espérate! ¡Claro, sí! ¡Te estaba esperando! ¡Por eso he bajado otra vez! ¡No nos va a dar tiempo! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Me han matado! A mí también Es que esto de hacerlo pensando en el de al lado Es complicado Yo solo lo hago mejor ¡Vete, Navi! ¡Que juego yo solo! ¡Venga, no! ¡Venga, vamos! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Corre engranaje! ¡Vamos a por ti! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Coger los monedos Pero ¿qué haces? Es por aquí ¡Ah, vale! Que quería que era margen ¡Jolines! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Después me dices Que no quiera jugar solo ¡Venga! Ahora, vamos Yo la aflo ¡Pero que da igual! No, no da igual Y tú la otra también ¿No? ¡Venga, vamos! ¡Ah! Lo mataron Y a mí también ¡Venga! No, que a mí no me han matado Todavía A mí sí ¡Venga! Vale, a mí no Espérate, ¿vale? Espérate Porque a mí no me han matado Y se pone nervioso ¡Dale a la R! ¡Me estoy dando! ¡Pero dale más! ¡Toy el rato! Estoy haciendo todo el rato Es que hay que dar así ¡Venga, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Mamá mía! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Es que me saltas encima y no puedo! Que no vayas a por eso A ver, ahora tengo que saltar para acá Y ahora saltar ¡Ah! 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 ¡Qué locura! ¡Sí, venga! ¡Ya era como ir! ¡Ole! 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 ¡Dale a la R! ¡Corre! ¡Dale a la R! ¡Estamos muertos! ¡Estoy muerta! ¡Corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Cuidado con los bichos! ¡Me quedan dos vidas! Y tú no te lo pasas ni de broma ¿Qué dices? Si yo ya a este ya me lo he pasado jugando solo Fácilmente ¡Pare! ¡Quédate quieto! ¡No te la juegues! ¡Quédate! ¡Sí! ¡Tú quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡No te la juegues! ¿Qué dices? ¡Esto está chupado! ¡Venga, vente! ¡Para! 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 ¡En serio! ¡No subas más! ¡Pero si ya no puedo subir! ¡Ahí ya está el jefe! ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Al jefe hay que saltarle encima! ¡Me queda una vida y a ti dos! ¡Al jefe hay que saltarle encima! ¡Como no lo matemos! ¡No podemos! ¡Chicos! ¡No podemos! ¡No! ¡Lo tienes que esquivar! ¡Que no! ¡Que hay que saltarle encima! ¿Ves? ¡Rápido! ¡No! ¡Pero no me empujes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Te lo tienes que apañar tus ojos! ¡Que no! ¡Que a mí me han matado! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Claro! ¡Porque! ¡Claro! ¡Para tenemos que volver a empezar desde la bandera! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Te tenías que haber esperado a que yo llegara! ¡No podía! ¡Ahora! ¡Volveré a empezar desde la bandera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y a mí me quedan una vida solo! ¡Y a ti cinco! ¡No lo hacemos ni de broma! ¡Es que a mí me van a matar una vida solo! ¡Espera! ¡Que lo mato de yo desde abajo! ¡Esperate! ¡Que mato desde abajo a la esta! ¡Al bicho! ¡Cógelo! ¡Hijo! ¡Coge la seta! ¡Ya le he cogido yo! ¡Que estoy matando al bicho! ¡Venga, vamos! ¡Vente! ¡Bueno! ¡Tú cogiendo eso! ¡Pues no lo hacemos! ¡Vamos! 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 ¡Brr! ¡Brr! ¡No! ¡Ya me han matado! ¡Ya me han matado! ¡No fastidies! ¡Cero vidas! ¡Cero vidas! ¡Te lo tienes que hacer tú solo, Abby! ¿Por qué le tienes miedo a la tortuguita? ¡Esqueleto! ¡Salta! ¡Ah! ¡Que tienes bicho de ese! ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¡O te tienes que matar al malo tú sola! ¿Cómo le mata? ¡A ver! ¡Tienes que saltar encima! ¡Tienes que saltar encima! ¡Si no es difícil! ¡Yo este ya me lo he pasado jugando solo! ¡No! ¡Pero hazlo tú! ¡Tienes que saltar encima! ¡Venga! Creo que son tres veces ¡No! ¡Eso no vale! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Equívalo! ¡Espérate! ¡Falta! ¡Muy bien! ¡Vete ahora lejos! ¡Muy bien! Creo que te queda una ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Abi Crack! ¡Abi Crack! ¡Este era muy fácil! ¡Abi! ¡Perdona! ¡Era muy fácil! ¡A ver! ¡Te lo he pasado tú! ¡Pero si es el primero! ¡Ah no! ¡Que te han matado! ¡Pues lo siento! ¡Si es el primero! Bueno Dejamos aquí este vídeo ¡Abi! Si queréis que juguemos ¡Abi y yo! ¡Más! ¡New Super Mario Bros! Deluxe! ¡Ponedlo en los comentarios Amigos! En los comentarios de Instagram ¿No? ¡Sí! ¡Jugando con Edu! Mi Instagram ¡Jugando con Edu! ¡Jugando con Abi! ¡Es el de Abi! ¿Vale? ¿Quieres guardar? ¡Sí! ¡Nos vemos en un próximo vídeo! Amigos Compartidlo con vuestros amigos ¡Dale like! ¡Y decid con nosotros! ¡Playball! ¡Playball!